Bueno, vale, hemos hecho esto, esto está muy bien para aprender, pero esto no funciona en producción. ¿Qué hay que hacer? No lo hagáis ahora, ahora lo hago yo otra vez. Ustedes mirad nada más. Pasarán más de mil años, muchos más. Voy a copiar esto, que es el código, ¿vale? Ahora me voy a ir a aplicaciones, mirad nada más, que ahora lo hacemos juntos. Aplicaciones, accesorios, editor de texto, ¿vale? Lo voy a pegar. Y lo voy a guardar. ¿Dónde lo voy a guardar? Yo veo que aquí tenemos a práctica, ¿vale? Con esto tenemos a práctica. Pero yo veo que aquí en el ordenador regular, porque yo le he dicho a la gente esta mañana, hacer una carpeta, guardar un archivo y se han quedado así, digo, no, vamos a ver. Crear una carpeta, ¿dónde? En documento. ¿Con qué nombre? ¿Dónde creo la carpeta? Aquí. Crear carpeta. ¿Qué nombre le pongo? Vuestro nombre. Por ejemplo, Concha Velasco y José Luis, o sea, ¿vale? Crear. Y ahora, lo más importante es el nombre del archivo. Las páginas web siempre se llaman index.html, en minúscula. index.html.html es la extensión del archivo, significa Hypertext Markup Language, ¿vale? Y es un lenguaje de marca, otra vez, no es un lenguaje de programación. Se dice, se programa en html. La bloqueáis. ¿Habéis visto el meme del chico y la chica que están whatsappeando? Y dice, no sé qué, no sé cuánto dice el otro bloqueo, ¿no? Es que no, es que así no se puede dar clave. Guardar. Vale, ¿qué he hecho? Me voy a ir a lugares, documentos, Concha Velasco. ¿Veis este archivo? Lo voy a abrir. Si lo abro, se va a abrir con el navegador. Y se va a abrir la página que yo he hecho. ¿Qué creéis que va a salir si le doy al botón derecho y ver código fuente? Y ahora paro el vídeo y lo hacemos todos juntos.